Nació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León. Desde pequeña, esta gran estrella mexicana estuvo ligada al mundo de los espectáculos. Erika ha incursionado en el mundo de la actuación mediante cine, teatro y televisión, en donde es más conocida en la conducción y finalmente en el canto, donde grabó tres discos, Se busca un corazón, 1986, Soy mujer, 1988, y Cerca de ti, 1990. En 1986 el productor Eugenio Cobo selecciona el tema, Perdóname, como tema oficial de la segunda etapa de la telenovela Cicatrices del alma, que fue protagonizada por Norma Herrera. A inicios de los 70 ella fue con su hermana a un casting para programas, en la que finalmente quedó seleccionada. Cinelandia, festivaleando, y La hora de la merienda con Teresita, no fue más que los primeros pasos de aquella estrella naciente que estaba a punto de triunfar por lo grande. Su primera oportunidad como actriz la obtuvo en la telenovela Acompáñame, 1977. Bajo las órdenes de la productora Irene Sabido, siguiendo con pequeños papeles en El amor llegó más tarde, La llamada de tu amor y añoranza en 1979. Un año después, en 1980, participó en Lágrimas negras y en manos de Ernesto Alonso hizo conflictos de un médico con su compañera y amiga Victoria Rufo. Hasta que el mismo productor le ofreció su primer papel estelar en una telenovela, Aprendiendo a amar, 1980. Interpretando a la antagonista juvenil, le siguieron, Ambición, 1980. Con Edith González en los roles juveniles, y El derecho de nacer, 1981. Con Verónica Castro, interpretando a Isabel Cristina del Junco. En 1982 viaja a Veracruz en donde conduce el famoso programa XETU con René Casados. Un éxito más llegaba con El maleficio, 1983. Al lado de Ernesto Alonso y Jacqueline Andere. En el cual interpretó a Vicky de Martino. 1985. Año en el que Erika obtuvo su primer protagónico. Al lado de Sergio Goiri en la telenovela Angélica en donde también interpretó el tema principal de la novela. Luego protagonizó, El engaño. 1986. Transmitida por XHGC Canal 5. En el papel de Marcela. Mientras lanzaba su primer disco musical, Se busca un corazón. Pasaron tres años. Y después de haber finalizado su segundo álbum musical, Soy mujer. Llegaría a la vida de la Buenfil su primer éxito como protagonista en Amor en silencio. 1988. Producida por Carla Estrada, en donde interpretó dos personajes, Ana y Marisela Ocampo. Luego de una pausa en su carrera en TV. Y haber incursionado en cine con las películas Cementerio del Terror. Ladrones de Tumbas, entre otras. Erika decide finalizar su paso por la música con su último disco, Cerca de Ti. Llega a 1991 y protagoniza la telenovela Vida robada al lado de Sergio Goiri. Con quien ya había protagonizado Angélica en 1985. Se dedicó a trabajar por una buena temporada en el teatro en obras como Nuestro Amor de Cada Día. Y, como tú lo deseas. En 1993 hizo castigo para protagonizar la telenovela Corazón Salvaje. Sin embargo el productor le ofreció interpretar el rol antagónico de la trama. Por lo cual Erika se rehusó a actuar en dicha telenovela. Una semana más tarde se comunica con la producción pues había cambiado de opinión. Pero el personaje ya había quedado en manos de la actriz Ana Colchero. En los años siguientes trabajó como conductora en especiales televisivos de Año Nuevo y en los. Premios TV y Griega Novelas de 1995. Más los productores de telenovelas le habían dado la espalda. Por lo cual decidió hablar con los ejecutivos de la empresa para buscar un mejor trato de su parte. En 1996 Juan Osorio hizo que regresará a la televisión para protagonizar la telenovela Marisol al. Lado de Eduardo Santa Marina y Claudia Islas. Logrando un gran éxito no solo en México sino en otros países de América Latina y Europa. A los cuales tuvo que ir a promocionar esta historia. Después de varios viajes. Regresó a México y se le ofreció protagonizar El alma no tiene color. Sin embargo rechazó el papel y solamente realizó una actuación especial en 10 episodios de la telenovela. A finales de 1998 protagoniza a la exitosa Tres Mujeres junto a Norma Herrera y Karim Lozano. La telenovela se estrenó en 1999 y gracias al gran éxito logrado su productor decidió alargarla. El final de esta historia fue hasta mediados del año 2000. Con 275 episodios emitidos. Ese mismo año realiza una actuación especial en la telenovela Carita de Ángel. Para luego, protagonizar Así Son Ellas. 2002. En el papel de Dalia Marcelín. A finales de 2003. Erika comienza a grabar a Marte es mi pecado. 2004. Nuevamente en el papel de una villana. Gisela López de Montfort. Meses después. Protagoniza Corazones al límite. 2004. Al lado de Arturo Peniche. Ambos llevaron el rol de los protagónicos adultos en esta trama juvenil. A mediados de la grabación de esta novela. Erika se entera que está próxima a ser mamá. Por lo que al finalizar grabaciones se fue a su natal Monterrey. En febrero de 2005 Erika da a luz al pequeño Nicolás de Jesús. Siendo Ernesto Cedillo Jr. su padre. Meses después. Erika regresa a los escenarios del teatro con la obra Una cena conmovida. Y al año siguiente. Vuelve a las pantallas con una participación coprotagónica en la telenovela. Duelo de pasiones. Al lado de Ludvika Paleta. Pablo Montero y Sergio Goidi. En 2007 fallece la madre de Erika. María Marta. Quien era una amiga incondicional para ella. A pesar de este dolor. Erika salió adelante y siguió trabajando. Por lo que regresa a la televisión en la telenovela. Amor sin maquillaje. 2007. Con una participación especial y forma parte de la conmemoración de los 50 años de las telenovelas. Participando en diferentes eventos de dicha celebración. En 2008 Erika regresa a las telenovelas. En Tormenta en el Paraíso. Producida por Juan Osorio. En el papel de la villana Patsy. Ese mismo año. Erika realizó una actuación especial en la telenovela Mañana es para siempre. Producida por. Nicandro Díaz. En donde compartió créditos con Lucero y Rogelio Guerra. A inicios de 2009. La regia actriz es requerida para la reapertura de la obra. Una cena conmovida la cual duró cerca de tres meses con mucho éxito. A mediados de agosto. Fue llamada para la obra teatral 12 mujeres en pugna. Finalmente. Al cierre de este año. Erika forma parte de la telenovela Mar de Amor en la cual personificó a Casilda, madre de la protagonista de la historia. En esta ocasión compartió créditos con Surya Vega, Mario Cimarro y Mariana Seohane. Erika regresa a las pantallas con Triunfo del Amor en donde comparte créditos con Victoria Rufo y Maite Perroni. A finales de 2010. Meses después de haber concluido con las grabaciones de la anterior telenovela mencionada. Finalizado la telenovela Triunfo del Amor en 2011. Erika es llamada por productor teatral Rubén Lara. Para que ésta protagonizara el monólogo titulado. Mujer busca hombre impotente para ser feliz. El cual le valió para ser considerada y finalmente elegida. Por el productor Nicandro Díaz. Como la protagonista de la telenovela estelar de 2012 Amores verdaderos en donde se reencuentra. Con su compañero Eduardo Yañez con quien protagoniza esta exitosa historia. Erika nuevamente es solicitada por el productor Rubén Lara y dirigida por Salvador Garchini para. Estrenar un nuevo monólogo. El cual se titula Volver al amor. Shirley Valentin. Esta puesta en escena del monólogo se estrenó el 19 de julio de 2013 en Teatro Telón de Asfalto de. La Ciudad de México. Erika regresa nuevamente a la pantalla chica después del gran éxito de Amores verdaderos a través. De la telenovela La Gata. Dando vida al personaje de Fela. La loca. En febrero de 2015 se estrena la obra de teatro Infidelidades. En la cual Erika da vida al personaje de acento a acento. Fabiola acento a acento con la que comparte créditos con Lourdes, Munguía, Omar Fierro, Alfredo Adame y Alejandra Redondo. Denominada como una de las mejores obras de México y la primera en ser elegida para participar en un teatro en Broadway. En septiembre de 2015, Erika es llamada por el productor Carlos Moreno Laguillo para unirse al elenco de la segunda etapa de la telenovela A que no me dejas. Recordando que esta es una adaptación de la telenovela estelar del año 1988, Amor en silencio. En esta nueva versión, Erika interpreta el personaje de Angélica, compartiendo créditos con Camila Soddy, Arturo Peniche, con quien trabajó en la primera parte de Amor en silencio. Y el también primer actor César Ébora.